Hola que tal amigos, amigas, soy Natanel Tuapanta y el día de hoy les voy a explicar sobre la gastronomía con identidad amazónica. Alimentos y bebidas con identidad amazónica ecuatoriana. Ecuador es un país pequeño pero mega diverso. Así que sus cuatro regiones encierran variedad de formas de vida con costumbres y tradiciones de cada lugar. Como la costa, sierra y amazonía y región insular. Tiene una serie de platos típicos, cada uno con diferentes tipos de ingredientes. Que se puede encontrar en el propio territorio de las comunidades. Como veremos a continuación. Bebidas ancestrales de la amazonía ecuatoriana. Estas bebidas trascendieron la historia, sufrieron cambios y en su preparación incluso se comercializaban como bienes culturales. En la actualidad, su consumo forma parte importante de los atractivos turísticos de Ecuador debido a su sabor y valor cultural. Son un sustento económico importante para ciertos lugares. Entre las bebidas más representativas están. Chicha de yuca. Las comunidades quichuelas de Napo la usan para dar la bienvenida a los viajeros. Para su elaboración, se mastica la yuca, se la coloca en agua y se deja reposar hasta que fermente. Una vez lista, se sirven mocaguas que son pilches o mates hondos. Guayusa. Planta nativa de Ecuador con propiedades energizantes. Para las comunidades indígenas tiene un carácter sagrado ya que fue un regalo de los espíritus de sus ancestros. Se consume a manera de infusión en ceremonias que se realizan de madrugada. Donde la comunidad se reúne, habla sobre sus sueños y busca darle significado. La infusión de las hojas de guayusa purifica el cuerpo. Guarapo de caña. Jugo de caña dulce exprimida y fermentada. En pastaza y puyo, esta bebida tiene un uso diuréctico. Sin embargo, si se fermenta mucho tiempo, alcanza un grado alcohólico elevado o similar al aguardiente y al ron. Platos ancestrales de la Amazonía ecuatoriana. Como tenemos a continuación. El maito. Dado en la provincia del Napo. Esta preparación es parte de la entidad amazónica, también de origen prehispánico. Este banquete utiliza hojas de bijao. Sobre ellas se coloca plátano, palmera o shihuaco. La yuca, plátano, picasso, gabarato yuyo, puntacuro, papachina, ají y pitón. Componentes del maito son cultivados por chagramamas, que significan mujeres de la chacra. En orillana tenemos el chucumanca u olla de ají. Es una sopificante compuesta por pescado o gallina ahumada. El platillo se complementa con patas muyo, que es cacao amazónico, palmito y cayamba, que son hongos silvestres. El platillo es servido en fiestas y ocasiones especiales. Esta delicia gazonómica es posible degustarla en los emprendimientos turísticos de la zona y restaurantes tradicionales de orillana. En la provincia de Sucumbío se da el cassabe de yuca. La yuca es parte de la dieta diaria de los pueblos amazónicos. Las yucas amargas son transformadas por grupos étnicos psicopaic y siona, quienes la procesan para obtener el cassabe de yuca o tortilla de yuca. Las mujeres nativas la preparan minuciosamente y quinizan con el rallado de la yuca para ser exprimidas con un senerillat, instrumento compuesto por un paño elaborado por la fibra del árbol senerillati. La masa es colocada sobre un tiesto de barro caliente y esparcido uniformemente para dar como resultado una masa lisa y plana. Y para culminar su preparación se la cuelga la luz del sol para terminar de secarla. Como último plato ancestral tenemos el caldo de coroncho, que se da la Zamora Chinchipe. Esta preparación se compone de un caldo de pescado de agua dulce. La elaboración es considerada un ritual ancestral que se lo practica desde tiempos prehispánicos. Para prepararlo se debe condimentar y hervir el pescado para concentrar el sabor. A esto se añade maní y huevo, la yuca o el plátano verde son acompañantes perfectos para saborear esta delicia gastronómica. Recorre el país de los cuatro mundos a través de la gastronomía y activa el paladar con los sabores amazónicos, que son una prueba de la herencia cultural y ancestral de los pueblos y nacionalidades, de una de las recélevas del oxígeno más grandes del mundo. Ecuador es turismo y gastronomía. Muchas gracias por su atención prestada. Si te gustó dale like y comparte el video.